¡Hey! Buenas chavales, soy Vanforever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y madre mía, tengo el volumen super alto, un momento, vale, ahora Acabo de entrar al Call of Duty y he dicho, voy a echarme unas partidas aquí a juego de armas que hacen mazo que no juego Y menos en este mapa, que son de los mapas nuevos y no he jugado prácticamente nada, jugué el primer día Y bueno, no he vuelto a jugar prácticamente nada Y menos juego de armas, que es un modo que me encanta y en los nuevos mapitas pues he dicho, oye Pues a lo mejor no estaría mal echar unas partiditas, a ver Compañero, que te he visto, a ver por aquí Vale, es que no me sé los caminos, no sé si va a venir por aquí o por dónde ¡Ay! Madre mía, LOL Vale, a ver, aquí es que no me sé los caminos, no sé Socorro Aquí tengo otro Vale, madre mía Madre mía, me voy de aquí ¡Ay! que me sale detrás ¡Ay! dejadme salir de aquí ¡No! no hay puerta ¡Maldita sea! Viene detrás, viene por mí con un rencor que flipas, tío A ver, es que aquí hay uno ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! Vamos allá, eso que no me conozco el mapa ¡Vale! ¡Please! Vale, vamos a hacerle el lío a esto de aquí ¡No! ¡Escopeta no, tío! Vale, cuidado que se me acercan, eh ¿What? Vale, ahí he visto uno No me gusta nada de este arma, tío Muy lento Vale, genial ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Me mata! ¡Me cago en todo! Vamos, empate ¡No, tío! ¡No me hagas eso! Madre mía, arma que no mata ¡Por favor! ¿Pero es que han bajado este arma o qué? ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, qué locura! Vale, vamos, empate A ver Por favor, por favor ¡Ay! ¡Ay! Tengo uno detrás también Aquí ¡Vamos! ¡Viene otro por aquí! ¡Ay! ¡Que no me sé los caminos, tío! Imposible, eh Venga, va Es una locura La verdad es que cuanto menos sé Del juego más me mola En plan de, ¿sabes? Me vuelvo todo loco, tío ¡Ay! ¡Please! ¡No! ¡No! Vale, a ver Por aquí Es una persona, tío Vale, please A ver, a ver, a ver Aquí hay uno ¡Oh! En la cabeza, tú A ver que aquí viene uno Te he visto ¡Vale! ¡No! ¡Ay! Pero, ¿cómo? Pero, menudo campero Lo tendría que haber matado por campero, tío No me jodas ¿Sigue ahí? ¿En serio? Creo que sigue ahí No Se ha cambiado Viene por aquí ¡Toma! ¡A puños! ¡No! ¡Please! Dejarme Dejarme ganar Dejarme ganar ¡Ven aquí! ¡Sí! Vamos allá Bueno, 29 No está mal, ¿eh? Para tener ahí El desconocimiento Del mapa Y de todo Que no sé muy bien los caminos En plan por dónde te pueden venir Pero bueno Un poquito con el mapa Pues te pueden guiar Vamos a echar otra partida A ver qué tal nos sale Y nada, pues nos vemos ahora ¡Olé! ¡La grulla! ¡Vamos ahí! La grulla Bueno, chavales Vamos allá Segunda partida Y nos ha tocado Nuke Town Un mapa que Nos encanta Sobre todo a mí Y bueno Vamos a ver qué tal Se nota Seguro que en este me revientan He cambiado de gente También para que no sea la misma Y bueno Pues vamos a ver Qué tal se nos da por aquí A ver Este que está Compañero casi Pero no Este sí que me la lía Buah Estaba muy tocado de vida Estaba claro que me iba a reventar ¡Oh! What the fuck Me ha entrado justo por la puerta A ver ¡Oh! No, tío O sea Imposible es matar y morir A ver Vamos a intentar ¡Eh! ¡Que no le dan las balas! Impresionante Muérete ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Qué locura, tío! Es que me encanta este mapa, ¿eh? Porque Me cago y me lo han quitado justo Vale ¡No! ¡No! Pero, tío Si te he pegado Tres o cuatro escopetazos Con eso ¡No! O sea La escopeta que no mata a nadie No mata a nadie en el mundo La escopeta Impresionante Pero, tío Pero si es que esta escopeta No puedo matar con ella Es imposible Vamos, please Vale Por fin Vale Vamos por aquí Va a subir uno aquí Hay otro aquí No ¿Dónde? 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 Necesito gente ¡No! ¡Pero cómo puede ser! Que no me decidía por uno por otro Y al final No he matado a ninguno A ver, por favor No se esconda usted ahí Vale, estamos remontando Poco a poco ¡No! No me mates ¡No! Me escondo aquí ¡Ay! 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 Estoy muy rojo ¡Ay! ¿Habéis salido uno ahí? No ¿Me cago in? ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Ese maldito arma no Tío, pero Por favor Salgan de las cuevas Salgan de las cuevas Estoy flipando ¡No! Sal No Por detrás ¡Impresionante, tío! No puedo remontar Es imposible Vamos Este me mata ¡Ay! ¡Que le mato! ¡Ay! ¡Socorro! Este es muy rojo ¡Me sale aquí! ¡Y me sale ahí! ¡Impresionante! No sé ni cómo lo he matado A ver Por favor Salga usted por ahí Por la puerta ¿No? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡No! ¡Vale! Eso me merecía morir Por quedarme ahí ¡No! Por favor ¡No! ¡No! Veo gente pasar por todo sitio Pero, ¿cómo se da...? ¡No! ¡Gain Barker, no! ¡Te mereces morir, cabrón! ¡Ese se merece morir! ¡Se merecía morir ese, no el otro! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Hostia pepazo me ha metido, tío! Vale, voy a empate A ver ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que está jugosito este! ¡Ay! ¡No! ¡Me ha ganado! ¡Ja! ¡Y encima me ha humillado! ¡Iba yo también a puños, tío! ¡Qué putada, chaval! Bueno, pero ha estado divertida Ha estado desatenida Me ha quedado Me ha quedado una Mira, si es que iba yo también a puños, tío Pero claro Yo estaba tocado Y me ha matado de un puño, tío Bueno, chavales Pues nada Lo voy a dejar por aquí Así ya sabéis Que no siempre va a ser victoria Porque si no va a ser un poco Aburrido O predecible Así que bueno Pues tenéis dos partiditas Que más he considerado Que están chulas La verdad Vamos a hacer aquí Un gesto Que no sé ni cuáles Mirad si hace la grulla Pues yo ahora hago 8 casos 5 ¡Ja! Y nada, chavales Pues espero que os haya gustado Que reventéis el podón de likes Y es así, favoritos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!